En esta ocasión les traigo la historia del escudo de la república dominicana Un emblema heráldico que representa al país y que junto con la bandera y el himno nacional tiene la categoría de símbolo patrio Conozcan su historia La existencia del escudo está consagrada en la constitución de la república que lo describe de la manera siguiente Artículo número 32 El escudo nacional tiene los mismos colores de la bandera nacional dispuestos en igual forma Lleva en el centro la biblia abierta en el evangelio de san juan capítulo 8 Versículo 32 Y encima una cruz lo cual surge de un trofeo integrado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudo Dispuestas a ambos lados Lleva un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma al lado derecho Está coronado por una cinta azul ultramal en la cual se lee el lema Dios Patria Libertad En la base hay otra cinta de color rojo vermellón Cuyos extremos se orientan hacia arriba con las palabras república dominicana El escudo está presente en todos los documentos oficiales emitidos por el Estado Dominicano En las partes frontales de todas las oficinas públicas Organismos descentralizados, cortes, tribunales, juzgados y demás Dependencias judiciales, fortalezas, destacamentos y demás dependencias de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional El escudo de la República Dominicana fue creado en la época de la proclamación de independencia nacional El mismo ha experimentado un largo proceso de modificaciones sucesivas La historia registra 21 escudos incluyendo el actual El primer escudo de almas tenía dos ramas exteriores de laurel Y debajo de estas formando un alco aparecía una serpiente moldiendo y tragando su cola Signo de eterna evolución En un tercer plano aparecía abierto y en el centro el libro de los evangelios Detrás del libro había un trofeo de almas Una lanza y un fusil con bayoneta calada a la derecha Y un sable y una corneta a la izquierda Arriba del libro había una bandera dominicana En segundo plano había dos banderas dominicanas Y en el cruce de las astas había un gorro frigio símbolo de la libertad En primer plano en la parte inferior había una cinta ancha con las palabras República Dominicana Y a ambos lados en la parte inferior dos cañones con sus repetivas balas esféricas en forma piramidal Constituciones, leyes y decretos posteriores fueron modificando la estructura del escudo Esto no significa que el más recién desplazará al anterior Eran usados indistintamente tantos unos como otros en documentos oficiales Y a veces se combinaban unos con otros o se omitían detalles en algunos Cada vez que se reformaba la constitución se hacían pequeñas correcciones al describir el escudo Solamente a partir del año 1913 se oficializó una uniformidad heráldica Mediante decreto del 6 de febrero de 1913 Es pedido por el gobierno de Monseñor Adolfo Noel Que establecía la forma actual En el mismo decreto aparecía un diseño hecho por Casimiro Nemesio de Moya Reproduciendo el gran sello de la nación Subtitulos por Jnkoil